la gente que está dando tanto 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 stock loco y algo hay vamos a ver y ya tiene contra el chaca huevo una vez luce final y el que gane aquí señores va contra nada más y nada menos que el gran toguro que está en la tienda de shaokan en grand final yo quiero preguntarle una cosa nosotros vimos algo que pasó hoy con chaca y toguro pero si fuese chas y toguro que usted me diría y entiendo que lo mismo la cosa el que queremos un macho un macho convincen yo creo que posible reset yo creo que tiene que subir chaca lo que que hasta pasado trabajo con el otro seguro por lo menos los últimos torneos como vito loco esa partida chaca te ve bien como por momento pero overall vienes la partida si 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 viene el primo sin matarlo ay dios mío míralo ahí ya tiene míralo ahí te vio cuidado aquí ay patrón ay patrón ay patrón quito 85 patrón como quiera quito 85 patrón como quiera que no que no que no venga vaquera 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 así mismo hay aquí quedó aquí quedó aquí de pesca bastante por ciento de aquí huevo pero pero la vaina es que los dos lo mató seguro también también está yo diciendo qué te digo que te digo patrón los dos quieren venganza y sea que suba aquí una venganza y sigo diciendo que hay más chances de que chaca lo haga que chas pero puede ser que chas lo haga que calle la boca eh y esta batalla por lo que veo ahora mismo a favor de chas si señor hay otra edad sí pero hay otra edad sí pero guau se mataban se mataban a este tipo oh al tir cuidado ay metía ahí lo que lo desgranaba está un tir bárbaro el puente pongo que lo mata con el n ah ay llego con el bueno hay un tirado del malo ahí arlo desapareció del mapa ah sí mismo instantáneo 1 tubaco que le pegó bárbaro me de que le pego sí pero que está muy lejos loco está muy incómodo y tranquilo o fría yo sé es flaquito y rápido y sí porque el problema es que él no mata tan fácil no aquel pero me lo está llevando dónde va qué raro que no viva un opi ahí hay problemas hay problemas bárbaro el rojo mal día hay un útil con el mango fue y señor en el día hay para nadie y que mal día mal día y de granado que tú estás informa lo que tú no informa ya tú no ya está pero así es hay que tener cuidado 0 por ciento estaba ya un espacio y buenísimo que ya están empate ya tú sabes que eso sencillo cotidiano que fue lo que pasó dios mío y ay a ver estamos aquí estamos aquí compramos tú sabes que podemos ponerle ya la soga hoy soga llega donde esté allá ok le encontró le falló ahí el drag down el timing esa es la soga plus ya está muy podrido ya como va que el papá tranquilo un besito ya está muy pronto ya está muy pronto tengo que tener cuidado para que él no lo vea lo dijimos hola él lo quiere chen él lo quería en ese stock Venga, venga Venga, ven a Fer Bueno Se tienen un Ay Se tienen un H-Car Nunca pisó la plataforma, papá ¡Arsén! Bueno Buenísima de parte de Chaz Ahí, caer abajo la plataforma Otra vez, otra vez Algo ¡Arsén! 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 Pero... Sí, sí Pero tengo que entrar todavía, loco Es difícil ¡Guau! ¡Arsén! 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 ¿Dónde le dio eso, man? ¡Arsén! 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 Ah, ok, está bien. Estoy ahí. Cambio de la conversión. ¡Optil! ¡Encó! ¡Moder, ahí, Chac! Cargando el stock. Poco de suciedad, ¿verdad, Chac? Todavía manejable. Pero si tiene que tener un problema. Así mismo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, todo este stock! ¡Oh, todo este stock! ¡Oh, todo este stock ahí! Tiene que hacer dos parraings ahí, patrón. ¡Guau, loco! Invisible, papá. Ya tú viste. Intangible ese señor, manín. ¡Ay! ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado aquí! ¿Qué fue? Tres parazos de Zay B. Yo pensaba que era un fuego al TIL. ¡Bálvare! Un fuego al TIL. Un treo al TIL. Bueno. Me duele el TIL. No, 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 no. ¡Vuelta al TIL! ¡Ah! ¡Okey! No, no! ¡No, no, no! Nadie se vio lo que hace la granja. ¡No! Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! No, no! Podemos ir a un juego 5, se le cuida el Chas aquí, aunque Chas me dio un stock solo, también, ya se tiró un stock literal. Sigue en las redes por ocho para que se entera de los torneos, están en muchos sitios, así que las redes están ahí en la descripción. Así es. Luego número cuatro, vamos a esto. Por la increíble señores, el Don Drunk Impulse, mayo 14. No lo han cambiado, creo que cambiaron el día. Ahí es. Pero vienen ahora, Smash a Shot, el 29, ¿no? Este mes, me parece. Si es. Ay, Macatrucci. Bueno, temprana esa conversión, papá, solo 15%. Macatrucci. Bueno, patrón. Cobra Smash. Ay. Lirin. Ven. Bueno, 123%, mano. Míralo ahí. Ay. Ay, lo que pasa. El problema serio. Ay, el problema serio. Y esto yo no creo que se lo quité de la mano a Chas. Yo quiero ver a Toguro a ver si estás feliz. Ay, el problema serio. Problema serio. Y cómo va a estar triste. Usted sabe Era pa' ver si estaba muerto de risa por ahí Atrae al público Oh wow, oh wow Cuidado Toqui, toqui Ah, pero toqui, toqui Bueno Vea acá Primaria está escribiendo en el Chapo